Mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi cocina, la cocina del Pipi de Mentele que son pasteles. Este magazine del partido de la costa para el mundo. Tenemos un programón, pero antes de empezar, quiero saludar a mi amiga, a mi compañera Eliana Raverari. ¿Cómo estás? Hola Pipi, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Asombrada de lo rápido que se pasó el año. Terrible. Para nosotros la gente también, ya estamos casi cambiando de año. Pero bueno, fue un año complicado, pero estamos acá. Pero lo pasamos bien, hicimos muchísimos programas. La gente está muy contenta, nos manda unos mensajes hermosos. Pero bueno, vamos a arrancar con el programa, con los adelantos de mi amiga Pato Díaz. ¿Vamos Pipi? Me tiene que ser un pastel. Hoy, la mejor recé, datos curiosos, las mejores postales y muchísimo más. Quedate que ya arrancamos y metele, que son pasteles. Y metele, que son pasteles. Y metele, que son pasteles. Y vertele, que son pasteles. ¡No, no, 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 no! Y cumplir, que son pasteles. No les comenté lo que me voy a mandar ahora en este preciso momento, Diana. Me voy a mandar una receta que se llama One Pot. Uy, qué internacional. Qué internacional, qué inglés. Qué internacional. Significa un pote o una sartén. Claro. Un algo. Todo en una sartén vamos a hacer. Vamos a hacer unos fideos en un sartén. Así que arrancamos con los ingredientes. Vamos a precisar espagueti, cebolla, cherry, albahaca, queso rallado, aceite, crema de leche y puerro. Primero que nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una cebolla, la vamos a pelar y la vamos a cortar en cubos pequeños. Se llamaría Bruno. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Tiene que ver el video. Ahí está, el video que hicimos hace unas semanas. Vamos a cortar en Bruno. Son cubos chiquititos. Vamos a poner un poquito de aceite en la sartén. Prendemos el fuego, esperamos que caliente. Y vamos a rehogar la cebollita. ¡Vamos! Bueno, mientras te está rogando la cebollita, Eli, ¿qué nos trajiste hoy? Tengo, sí, tengo, siempre les traigo algo raro, algo inventado. Bueno, estos son los inventos. El primero que te traigo es el más sencillo porque yo ya lo vi y lo vi acá en la costa. Son papas fritas que te las dan en cono de papel. Sí. Y las mesas, o sea, donde te las sirven, las barras, las mesas, tienen la forma del cono. Entonces las depositás ahí. Un agujero con la forma del cono. O sea, en vez de darte un plato, una canasta, te dan el cono, vos te lo llevas a la mesa y lo comés ahí. Sí, está bueno, está bueno ese invento. Es buenísimo ese, me gusta. Y este que te traigo ahora les va a resolver el problema a muchos si lo trajéramos acá. Es una etiqueta para saber cuándo la palta o el aguacate está maduro. Ah, mirá, te marca. ¿Sabías que el aguacate madura una vez después de cortado del árbol? Claro. Después de cosechado. Sí, 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 después que saca del árbol. Muy bien, bueno, esta etiqueta te marca los tres colores en la que está maduro. Cuando coincide con el que está maduro, deberías comerlo en ese momento. Es buena esa, ¿eh? Sí, muy bueno. También vendría a ser por la parte de arriba, ¿eh? Donde tiene, donde se corta vendría a ser. Ahí también. Claro. Si está marroncito, está más o menos. Sí, bueno, siempre cuando está dura todavía no está, siempre cuando está más blandita. Claro, pero igualmente me gustó eso de la etiqueta, ¿eh? Está muy bueno. Muy bueno, Elí. Fácil de reconocer. Hay que andar tocándolas todas. Claro, nada más no tirando la palta. Bueno, vamos a continuar con la receta. Y mirá lo que vamos a hacer ahora. Mirá, esto es lo raro, ¿eh? Vamos a agarrar la porción de fideos que tengo acá y la vamos a poner adentro. ¿Así? ¿Crudas? Sí, sí, así como están. Mirá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agregar una taza de agua bien, pero bien caliente. Ah, ajá. Ponemos la taza de agua bien caliente y vamos a esperar unos minutos hasta que absorba. Muy bien. Bueno, acá mi compañera Liana me trajo esos datos curiosos de la palta, ¿eh? ¿Y de qué era el otro? No me acuerdo. El cono de papas fritas. El cono de papas fritas para poner en la mesa con el agujero en la forma del cono. Pero yo te traigo unos errores que pasaron en política, que pasaron en películas y que los directores no se dieron cuenta. Mirá. Vamos con la primera. La película El aviador, Leonardo DiCaprio, fue famosísima, récord de taquillas. En una parte Leonardo va a comprar un paquete de galletitas con chip de chocolate. Pero los productores no se dieron cuenta que las galletitas con chip de chocolate se crearon dos años después de donde se sitúa la película. ¿Eh? Mirá. Mirá, te voy a decir el año. Hay que estar en todos los detalles. ¿Viste? Como Goncho. Claro. Fueron creadas en 1930 y dos años después de la fecha que se sitúa la película. Mirá. ¿Viste? Esos errores están buenos. Me gustan, ¿eh? Sí, está bueno. Para la próxima vamos a traer más. Bueno, tengo uno más. Tengo uno más, pero eso después se los voy a contar. Vamos a seguir con la receta. Vamos a cortar los tomates cherry en rodajas. Y vamos a agregar a los fideos y a la taza de agua que ya estaba y la cebollita. Y le vamos a agregar la segunda taza de agua bien caliente. Esperamos unos minutos que absorba y después te cuento. Extraño todo. ¿Viste qué raro? Pero vas a ver qué ricos que quedan. La taza de agua bien caliente. La taza de agua bien caliente. Bueno, después de agregar el agua y los tomates cherry, vamos a ir con mi amigo Detective de Sabores. ¿Vos sabías que Detective de Sabores tiene un programa en Córdoba por Canal 10 de Córdoba con Coqui Ramírez? Te mandamos un beso a toda la gente de Córdoba. Sí, olvídate. ¿Te acuerdas de Coqui Ramírez? Sí. La que cantaba. Sí, me acuerdo. Lo vi también en el programa. Bueno, Feria de la Cocina se llama. Ahí trabaja mi amigo Detective de Sabores haciendo un montón de producciones para el programa. Así que un abrazo grande. Y hoy nos trae la historia de los sorrentinos. Vamos, Pipi, metenle que son pasteles. Para muchos es la pasta más exquisita y elegante. Y da pie a numerosos rellenos. Pero lo que la mayoría ignora es que es un invento que se originó en Argentina. Primero que nada hay que derribar algunos mitos. Este tipo de pasta circular no existió nunca en Italia. Si ahora se la encuentran en algún restaurante es porque realizó el camino de regreso partiendo desde nuestro país. Segundo, no fue inventada en un reducto de la porteña calle Corrientes. Como en algunos lugares se dijo y aunque sea pariente de otras, la diferencia en formas son sustanciales en la pasta italiana. Lo que no queda en duda y todos los historiadores de comida están de acuerdo es que los sorrentinos se fabricaron por primera vez en Marte del Plata. Lo que se discute y genera confusión entre la historia de los sorrentinos es, por un lado, quienes lo hicieron primero, se lo hicieron conocer a sus amigos y, por otro lado, los restaurantes que la popularizaron y la desparramaron por la ciudad. Rosalía Rouco había nacido en Sorrento, en Italia, y se radicó con toda su familia, su hijo y su esposo, en el barrio La Perla, allí en Mar del Plata. Como toda familia bien italiana, los pérsicos, comían cada domingo pastas amasadas por la nona Rosalía, que tenía además la costumbre de cortar la masa con un vaso y armar unos grandes rabiolones marcando sus bordes con un tenedor. La señora lo hacía redondo, porque quería diferenciarse unos rabiolones de otros. ¿Y qué pasó? Vino el chico y le dijo, mamá, ¿por qué no le ponen sorrentino? Porque ellos vienen de Sorrento, de Italia. Y quedó sorrentino. El niño que le dijo la madre de los argentinos se llamaba Cayetano. Y resulta que Cayetano abrió una fábrica de pastas y se sumó a ayudarlo a uno de sus hijos, Horacio Persio, que más tarde abrió un famoso restaurante en Punta Mogotes. Sin embargo, Horacio al recibirse de ingeniero se fue a Chubut a trabajar en una planta nuclear. Más tarde trasladaron a Córdoba, pero en la planta empezó a aflojar el trabajo. Entonces, en año 1985, puso un local para fabricar pastas y así volver a la vieja actividad familiar. Se sigue discutiendo sobre la leyenda, el mito, pero estamos seguros de una cosa. Los sorrentinos nacieron en Argentina sin lugar a dudas. Si querés comprar las mejores pastas frescas, tapa de empanadas, tapa de pascualinas, tenés que ir a lo de mis amigos Samboni. 41 en frente de la Plaza del Tango, los mejores precios y la mejor calidad. No te olvides, Samboni. Llegó a la costa Tomaso. La cadena de pizzas y empanadas recontra conocida. Más de 50 sucursales por todos lados y llegó al partido de la costa. Tenés en San Clemente, en Santa Teresita, en Mar del Tuyú, la mejor pizza, las mejores empanadas alucinantes. Tienen una de chori chimichurri, la probé, es una locura. Tomaso, no te olvides. Tienen una de chori sözcens. Tienen una de chori chip. Tame it. Tame it. Tame it. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y esta historia que te traigo inicia, tiene sus comienzos en 1839 cuando Juan Manuel de Rosas declara que se llamaba el Rincón de Ajó. El Rincón de Ajó, claro. Que ahí compartimos, si vieron los capítulos anteriores de este programa cultural. Claro, hablamos cultural. Hablamos que Ajó era barro. Por eso somos un magazine. Claro, somos un magazine. Tenemos de todo. Sí, y los querandíes y pampas le llamaban a esta zona de esa manera porque era barrial, digamos. Y entonces, esta zona era llamada Rincón de Ajó y la ría que pasaba era la ría de Ajó. Claro. Pero en el año 1891, los pobladores que ya se empezaban a poblar, había un poco más de casa, estaban limitando los terrenos, hicieron la propuesta de que este territorio se llame Generar Lavalle, en honor al libertador de las campañas de Chile y Perú. De Perú, claro. Entonces, en ese año se cambió el nombre a Generar Lavalle, lo que hoy conocemos como Lavalle. 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 Y dejamos de compartir nombre. Nombre. Pero siempre somos hermanos. Hermoso ir a Lavalle. Hay un montón de... Las tortitas negras. Sí, la tortita negra de Lavalle. Tienen saladillos de carne. Está el puerto. Hermoso. Hermoso ir a tomar unos mates a la plaza. A la ría. Qué lindo. Anteriormente, el río, el puerto, era una fuente muy grande de ingresos. Hoy en día también, pero bueno, un poco perdió el caudal de... El caudal disminuyó un poco. Claro, sí. Pero igualmente hay un montón de pesca y siguen comercializando para todo el país desde la localidad vecina de Lavalle. Buenísimo, buenísimo. Me encantó ese dato. Si vienen para la costa, pasan y conocen. Y compran las tortitas negras. Claro, compran tortitas negras. Espectacular. Y compran las tortitas negras. Bueno, después de estos datos que nos trajo nuestra amiga Eliana del pueblo vecino General Lavalle, vamos a seguir con la receta. Los fideos ya absorbieron el agua. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a picar un poquito de albahaca y se la voy a tirar por arriba. Esto ya lo tenemos. Ya está, sí. Sí, ya está, casi. Pará, porque me olvidé de un dato de lo de Lavalle. En marzo los invitamos a la semana de la fiesta nacional de Santos Vega. De Santos Vega, claro, claro, es verdad. Tremendo festival. Sí, en marzo. Vienen artistas de primera, de primera. Y todos los artistas locales, obviamente. Bueno, vamos a tirar la albahaca, como les había dicho. Y esto ya lo tenemos. Ahora vamos a tirarle un chorrito de crema de leche. Esto ya casi lo tenemos. Y Eliana nos debe dos inventos más. Sí, te debo dos inventos. Me debes dos inventos. Así es. Así es, te debo dos inventos más que están buenos. No sé si funcionarían acá en Argentina. Este, bueno, este sí, este sí. Es un bebedero para humanos y para perros. Ah, buenísimo. Muy bien, porque pensaron en los dos. El agua que cae ya después queda para el perrito. Muy bueno. ¿Vos viste mi receta? La receta que hice una vez de helado para perros. Ay, no. Ah, después te la voy a contar. Es buenísima. Así la hacemos a mis perritos. Es muy buena. Esa está buena y sí funcionaría. Pero este, vieron que a veces vas a hacer las compras y hay como una persona que está diciendo ¿Necesitás algo? ¿Necesitás algo? ¿Necesitan algo? Estoy para ayudarlo. Y ese tal cosa y ese tal precio te están como molestando. Molestando, claro. Te es como una sombra que no podés ver tranquilo. Claro. Bueno, este invento es muy funcional para estos casos y son dos tipos de canastos. De canastos, sí. Pueden ser dos tipos de changuitos también. Que uno, vos agarrás el que vos querés, el color que vos querés, si querés que te molesten, si querés que te indiquen o el otro. Ah, tienen. Dos personas y una persona. Es como no molestar. No molestar. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, vos necesitas ayuda? Cambio de opinión. Y ahí vas a tener que llamar. No, ahora te entiendo, dice. Ahí la vas a tener que llamar. Ah, no, pero tenés que haber cubierto. Ahora jodete. Muy bueno. Eso está bueno porque es re molestante que estén ahí encima. Es verdad, es verdad. También funcionaría, ¿no? Para ponerle para los restaurantes, ¿no? Sí, también. Me imagino porque vos ponés, si vos tenés pocas pulgas, ponés el cartelito. Que no vengan a cada rato. Vení, claro. No molestar. Ah, bueno. Eso estaría bueno también, ¿no? Porque por ahí vos querés ser amable. ¿Cómo vas a implementarlo? Querés ser amable, querés... Y por ahí el tipo, viste, menos onda. Claro. Bueno, no le gusta que lo molesten. Estaría bueno. Bueno, ahora yo te voy a contar, que vos me viniste con esto, te voy a contar otra falla de otra película. A ver. ¿Viste Piratas del Caribe? Ustedes habrán visto Piratas del Caribe. El Capitán Barbosa, en una parte, se come una manzana, amaba las manzanas. Se come una manzana verde. Pero los productores le pifiaron también. Tuvieron un error, Rafael, porque las manzanas no existieron hasta 1868. Ah, me mataste con esa. ¿La manzana no venía de Adán y Eva? Pero la pifiaron, ¿sabes dónde? Porque no existían desde que pasaba la nieva. No existían las manzanas, o sea, no existían. Fueron creadas en 1868 las manzanas. 140 años después de donde se sitúa la película. Así que, ¿qué me contás? Así que el Capitán Barbosa, chamullero. Bueno, los productores. Los productores, unos chamulleros. Así que bueno, vamos a seguir con la receta. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tirarle queso rallado, vamos a ponerle queso rallado dentro de la sartén. Todo junto. Todo junto. Es como que lo que tenías que poner después, que en los fideos lo pusiste antes. Ahora el fideos, el queso que lo tenías que poner después. Esto se llama One Pot. Estoy mareada. One Pot. Así que vamos a poner queso rallado y ya lo tenemos listo. Pippi, mientras que vos pones ahí el queso rallado, yo te voy a traer... Esto es One Pot, podría servir para esta sección que te traigo, que son unos datos perturbadores, como decimos siempre. Y son las últimas cenas de criminales antes de ser ejecutados. Ejecutados, sí, sí, sí. Claro, en otros países, bueno, existe la pena de mover. La muerte, la orca, la inyección letal. Letal. Y te traigo las últimas cenas desde la más bizarra hasta la más normal. A ver, contanos, Eli. Y este es el caso de Christopher Brooks. Sí. Que qué pidió antes de ser ejecutado por la inyección letal. Le dijo, espero verlos pronto. Y se pidió dos magdalenas con mantequilla y una Doctor Piper. Y sí, eso solo fue. Eso solo. Eso solo. A veces se asocia como con la gula, la glotonería, de que quieren comer mucho porque es la última cena. Claro. Pero no, hasta la rechazan. La rechazan, claro. Este es tranqui. Sí, sí, sí. Hay muchos que por ahí la rechazan porque dicen que no fueron ellos. ¿Entendés? Y como se niegan a todo. Es como una huelga de hambre. Claro. Pero ya te vas a la vez. Sí. El otro, Eli. Y el otro que te traigo es John Wayne, que es el payaso asesino. Ah, mirá. Tenía muchísimos crímenes y asaltos de... Si un delincuente con todo. De todo tipo. Y antes de su inyección letal también fue, pidió una canasta muy famosa, que es como la de Kentucky Fried Chicken. Claro. Que tenía como 12 camarones fritos, pollos fritos. Pollo frito. Pero tiene el dato curioso de que tiene medio kilo de frutillas adentro, todo mezclado ahí adentro. Todo frito y medio kilo de frutillas. Mirá, 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 frutillas. Y el loco, antes de irse a la B... Se iba a ir con dolor de estómago. Sí. Sí, sí, sí. Se comió todo eso. Tremendo. Tremendo. Sí, se perduró. Tremendo. Te voy a dejar dos para cuando estés. Dale, dale, dale. Después me vas a traer. ¿Te acuerdas la película Mientras Estés Conmigo? La de Sean Penn. Ay, no. Que él está condenado a muerte y lo van llevando por el pasillo y la hermana, una catequista, no sé cómo se dice, una hermana. Sí. Una hermana lo va guiando por el pasillo. Y en ese momento la película te muestra que como que te da lástima el chabón. Claro. Pero a su vez te va poniendo pantallazo de lo que hizo. Entonces te va emparejando. Entonces te empareja, ¿viste? Sí, sí, sí. Te enternece, se va a morir, lo van a hacer. Lo van a matar. Entonces, cuando vos estás pensando eso, enseguida te muestran lo que hicieron. Que habían matado, habían violado. Entonces. Es una segunda oportunidad. Claro. Entonces ahí empieza el dilema, ¿viste? Así que bueno, vamos a seguir con la receta. Ya lo tenemos. Esto es una locura terrible. ¿Qué voy a hacer? Voy a picar un poquito de puerro, la parte verde, para después decorar por arriba. Puerro también tiene. Tiene puerro, sí. Puede ser verde o algo que le dé otro color por arriba. Bueno, como siempre vamos a ir ahora con el momento musical que siempre tenemos en el programa. Vamos, pipi, meteré que es un pastel. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. One spinnin' and twice shy. ¡Suscríbete! 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 Bueno, sigo picando el puerro. Y mientras te voy a contar los otros dos que me faltaron, los últimos dos platillos, los últimos dos platillos finales antes de morir. Y este es de Teresa Lewis. Teresa Lewis mató a su marido, en realidad no lo mató a él, no lo mató a ella, lo mandó a matar por dos adolescentes y ella estaba ahí con el marido, raro todo. Hizo todo como una pantomima. Sí, sí, sí. Pero bueno, ella fue a la horca y lo que pidió antes de morir fueron unas arvejas con mantequilla, un pollo frito y una tarta de manzana. ¡Franquí! Tranquilo. Una tartita de manzana. Manzana antes de irse a la vez. Ahí te dices con el marido. Y el último que te traigo, este sí es el más bizarro de todos y es como una burla para mí porque, no sé, no rechazó la última cena, pero ¿qué pidió? ¿Qué pidió? Este señor, Víctor Harry Fewer, pidió una aceituna con carozo. Ah, con carozo, no descarozo. Con carozo. Interesante. Raro, raro, pero como una burla. No sé, algún sentido de haber tenido. ¿Vos sabés que yo me acuerdo que hace muchos años hay un argentino, un cordobés, me parece, en el corredor de la muerte, como le dicen? En Texas. Me parece que hay un argentino, sí. ¿Qué pidió un Fernet? No, no, no. ¿Sabés que está en el corredor de la muerte? Me parece que hace varios años ahí. Está esperando a ver que sí, que no, ¿viste que lo tienen ahí? Sí. Así que bueno, después de estos datos perturbadores, vamos a ir con el final de la receta. Una locura. ¿Cómo quedó todo eso? ¿Viste? Lo voy a servir acá en el plato, voy a poner el puerro, la parte verde por arriba, voy a poner un poquito de queso rallado y mirá lo que es esto. Mirá que es espectacular, One Pot. En 30 segundos te lo dice, ¿o no? Muy bien, me suena como que hay que comerlo en un bowl, así. One Pot, carajo. Muy bueno, quedó muy bueno, me sorprendiste con esa. Así que bueno, hemos llegado al final del programa, les mando un beso grande, gracias a todos los mensajes que nos mandan, porque son unos grandes. Gracias a toda la gente que nos apoya. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana, ¿a dónde? Acá en la cocina del Pipi y ya me creo que son pasteles. Chau.